¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! No le di de comer al lagarto, yo tengo miedo. ¡Listo, lo dije! Yo no soy un sangre fría. Y aquel paño que ensuciaste todo era mío. ¡Es mi Ninoca! ¡Soy un niño con mantita! ¿Sabes? Te voy a decir algo que nunca se lo he dicho a nadie. Cuando yo era un niño... ...a mí también me daban miedo los reptiles. ¿Tú ya fuiste un niño? Sí. Y también mi abuelo. Él fue un sangre fría de verdad. Él me ayudó a superar el miedo. Él me enseñó una canción para arrullar a las serpientes. Para que cada vez que me diera miedo, yo la cantara. ¿Y la podrías cantar? ¿Qué? ¡La canción! ¡Ah, no! ¡Ah, canta, por favor! Si acaso la serpiente fuera mía... ...le cantaba, le cantaba, ven acá... ...la serpiente con colores tan bonitos... ...ten cuidado, pues te puede picar... ¡Qué canción tan más! Bonita, sí, lo sé. Nuno, ¿sabes qué es ser un sangre fría? Es ser fuerte. Es superar tu propio miedo. Y tener responsabilidad. No pasa nada si tienes una canción para arrullar serpientes o una mantita. Ahora, prometiste darle la comida al lagarto y no lo hiciste. ¿Vas a dejar al inocente animalito sin comida? Iré ahora mismo. Calma, pequeño lagarto. Mira, te traje tu huevo. Soy un sangre fría. Soy un sangre fría. Soy un sangre fría. ¡Ninoka! ¡Ninoka! ¡Soy un sangre fría! ¡Tarán! ¡Cobertores! ¿A quién no le gusta un cobertor caliente para el invierno? Bien, Zu. Hola, niñas, ¿qué están haciendo? Vamos a llevar unos cobertores para que los monos estén bien calientes. Entonces tengo un obsequio para ellos. La acabo de lavar. Esta es Ninoka y me ayudó a dormir desde que yo era un bebé. Ah, entonces la mantita era tuya. ¿Pero le regalarás tu Ninoka a Changuita? Porque ya no la necesito. ¡Modo Kids activado! ¡Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids!